La crema de aciclovir se usa para tratar el herpes labial, ampollas de la fiebre causadas por un virus llamado herpes simple, en la cara o los labios. El ungüento de aciclovir se usa para tratar los primeros brotes del herpes genital, infección causada por el virus herpes que esporádicamente provoca lesiones en los genitales y el recto, y para tratar ciertos tipos de lesiones causadas por el virus herpes simple en las personas con sistemas inmunitarios débiles. Pertenece a una clase de medicamentos antivíricos llamados análogos de los nucleócidos sintéticos. Funciona al detener la propagación del herpes en el cuerpo. El aciclovir tópico viene en forma de crema y ungüento para aplicar sobre la piel. Por lo general la crema de aciclovir se aplica 5 veces al día durante 4 días. Puede aplicarse en cualquier momento durante un brote de herpes labial, pero actúa mejor cuando se aplica al comienzo del brote, es decir, cuando hay cosquilleo, enrojecimiento, prurito o protuberancia, pero todavía no se ha formado la llaga. El ungüento de aciclovir por lo general se aplica 6 veces al día, generalmente cada 3 horas, durante 7 días. Es conveniente usar el ungüento de aciclovir cuanto antes una vez que aparecen los primeros síntomas de la infección. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor. Sus síntomas deben mejorar durante el tratamiento con aciclovir tópico. Si los síntomas no mejoran o se empeoran, llame a su doctor. La crema y el ungüento de aciclovir se usan solamente sobre la piel. No permita que la crema o el ungüento le entre a los ojos, la boca o nariz y no trague este medicamento. La crema de aciclovir solo se debe aplicar sobre la piel donde se ha formado o parece probable que se forme un herpes labial. No aplique la crema de aciclovir sobre cualquier otra parte de la piel que no esté afectada, ni tampoco sobre las lesiones provocadas por el herpes genital. No aplique otros medicamentos de la piel o productos como cosméticos, filtro solar o bálsamo para los labios al área de herpes labial mientras usa la crema de aciclovir, a menos que su doctor se lo indique. Para usar la crema de aciclovir, siga estos pasos. Lávase las manos. Limpie y seque la piel donde aplicará la crema. Aplique una capa de crema que cubra la piel donde el herpes labial se ha formado o parece probable deformarse. Frote suavemente la crema sobre la piel hasta que desaparezca. La piel donde se aplicó el medicamento debe quedar al descubierto. No aplique vendas o apósitos a menos que su doctor se lo indique. Lávese las manos con agua y jabón para eliminar cualquier resto de crema que le haya quedado en las manos. Asegúrese de no lavar la crema de la piel afectada. No se bañe, duche, ni nade después de aplicar la crema de aciclovir. Evite que se irrite el área de piel afectada por el herpes labial mientras está usando la crema de aciclovir. Para usar el ungüento de aciclovir, siga estos pasos. Utilice un cobertor para su dedo limpio o un guante de goma. Aplique suficiente ungüento para abarcar todas sus lesiones. Retire el cobertor del dedo o el guante de goma y deséchelo seguramente, fuera del alcance de los niños y mascotas. Mantenga la zona afectada limpia y seca, y evite usar ropa ajustada sobre el área afectada. El aciclovir tópico puede provocar efectos secundarios. Dígale a su doctor si cualquiera de estos síntomas se vuelve severo o si no desaparece. Labios secos o resquebrajados. Piel escamosa, que se pela con facilidad o seca. Ardor o escosor en la piel. Enrojecimiento, hinchazón o irritación en el lugar donde usted aplicó el medicamento. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.